Falta de sueño, cansancio, muchos días de trabajo, estudios o carrete, son algunas de las razones por las que muchos chilenos comenzaron a tomar bebidas energéticas. Esta combinación de cafeína, guaraná y taurina produce un efecto momentáneo de euforia y energía que inhibe el cansancio. Intento tomar para ver si me hace efecto, pero no funciona. Cuando tomo normalmente son como una, cuatro. Una vez en el día, pero solo ocasiones especiales. Cuando hay algún viaje largo para recomponer energía, suelo tomar bebidas energéticas. Pasa algo en el organismo dentro que te da más actividad, como que te despierta un poco más. Estoy consciente, pero no tomo en exceso, sino que me tomo así cuando la necesito. Por ejemplo, ahora me la tomé porque la necesitaba. ¿Tenían sueño? Claro. Necesidad que podría convertirse en una mortal adicción. Un estudio reciente realizado en la Universidad de Texas aseguró que tomar una sola bebida energética puede aumentar en solo 90 minutos los riesgos de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. Realmente el grupo de gente que más consume las bebidas energéticas son en general jóvenes, en general de sexo masculino o adultos jóvenes. Lo que se recomienda es evidentemente no asociarla a tóxico. Se da mucho a la asociación y mucho a la consulta de urgencia es, por ejemplo, energéticas y estimulantes como cocaína. El exceso de estas bebidas estimulantes mezcladas con alcohol podría causar un efecto similar al consumo de la cocaína, euforia, pérdida del apetito, dilatación de las pupilas y falta de sueño. No, no tomo bebida energética porque hay mucha cantidad de azúcar, no está dentro de mi alimentación. Yo creo que todas las personas reaccionamos de distintas formas, hay personas más ansiosas que otras, así que yo por mi parte estoy tranquilo. Otra de las cosas que reveló el estudio es que la ingesta de este tipo de líquidos provoca estrechez de los vasos sanguíneos, lo que podría acortar el flujo de sangre a los demás órganos del cuerpo. Los pacientes que han ingresado son pacientes que además han consumido otras sustancias, por ejemplo, bebidas energéticas y alcohol, por ejemplo, bebidas energéticas y drogas estimulantes como cocaína, anfetamina u otras. Entonces se hace bien difícil saber si efectivamente fue la bebida energética o si es el otro componente que nosotros ya sabemos que son efectivamente tóxicos cardiovasculares. Riesgos asociados a un producto que dan aumentos. Por ahora los especialistas recomiendan que su consumo sea absolutamente moderado, ya que podría ocasionar severos daños a la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!